Se levanta la vida, comienza y todo en armonía Cuando estoy en el campo, me voy al río A escuchar el silencio de Dios y el mío Me baña, me arrulla, me duerme, me lleva y me calma Igual que cuando niño Lo hiciera mi padre adorado, mi madre divina Con su amor y cariño El mío Yo Yo Yo